muy buenas a todos esperamos que os encontréis muy bien hoy os hemos preparado una review muy completa sobre la alarma gsm az 016 donde esperamos tratar todos los aspectos sin dejarnos nada sin analizar comenzamos como siempre hacemos revisando el contenido de la alarma para ver todos los accesorios que se incluyen incluimos un manual de instrucciones en castellano que con la ayuda de este vídeo esperamos que te sirva para hacer la configuración se incluye un detector de movimiento infrarrojo para interior si quieres acceder al interior como por ejemplo cambiar las baterías puedes hacerlo pulsando en esta parte blanca observa desde el interior el sensor 9 voltios en la parte trasera tienes un interruptor para encenderlo o apagarlo vamos a cerrarlo y seguir con el resto de accesorios la alarma viene con dos mandos a distancia para controlar la central cuando estás cerca el mando tiene cuatro botones armado completo desarmado armado dentro de casa y botón de pánico o s o s un led se iluminará con cada pulsación el detector de apertura te servirá para que la alarma te avise si una puerta o ventana ha sido abierta al separarse dos centímetros se activará un aviso pon la batería en su interior en esta posición observa cómo al separarse se iluminará el led del detector utiliza el adhesivo de doble cara para pegar el detector en la zona que necesites ahora vamos a seguir con el cargador de corriente y es que la alarma aunque tiene una batería interna necesita estar siempre conectada a la corriente la parte más importante es la central de alarma y desde su parte frontal tienes el led informativo led de aviso de cobertura gsm led de armado aviso de alarma y dos botones para configurar la alarma y el botón de pánico dale la vuelta a la alarma y en la parte trasera de la alarma también hay partes muy importantes que se deben comentar como el interruptor de la batería conexiones de la sirena dos zonas cableadas la ranura para la tarjeta sim y el conector de alimentación para el cargador de corriente enciende la central de alarma y si la central tiene batería observa cómo se ilumina el led conectaremos el cargador de corriente para ver cómo es el funcionamiento de la alarma en el modo desarmado pulsa una vez el botón de configuración para agregar los mandos así se agregan los detectores puede seguir pulsando para subir de zona y elegir dónde configurar cada detector mantén pulsado para salir ahora los mandos y el detector estarán programados en la central la pantalla mostrará el número de detector activado el sensor de movimiento será el detector número 2 para que la alarma pueda llamarte es necesario instalar una tarjeta sim que no tenga pin de entrada mientras que la central está apagada comprueba la posición de la instalación cierra bien la tapadera y esta será su posición vamos a encender la alarma y esperar unos segundos a que coja cobertura desde otro teléfono puedes llamar al número de la tarjeta sim en la alarma marca la contraseña de acceso que por defecto es 1 2 3 4 pulsando 1 la alarma se armará 2 desarma la alarma y tienes otras funciones como 3 para escuchar o 4 para hablar desde el teléfono así puedes controlar la alarma remotamente en una llamada si tienes buena cobertura ahora la controlaremos con mensajes sms para configurar funciones se utiliza el comando 8 8 8 8 8 como código de programación seguido del código que necesites realizar por ejemplo el código 32 sirve para poner la fecha y hora la alarma responde con una confirmación al recibir la programación a la vez que se modifica la hora en la pantalla también mediante un sms puedes controlar la alarma remotamente 1 2 3 4 1 seguido de almohadilla armará la alarma 1 2 3 4 2 seguido de almohadilla desarmará la central de alarma ya que sabes los códigos para controlar la alarma con un sms vamos a ver cómo configurar una app para manejar la alarma remotamente entendiendo esta idea del control remoto mediante sms te recomendamos que entres en nuestra página web y desde el apartado de apps veas todas las que tenemos disponibles comenzamos viendo la app del año 2015 descarga la app y abre el fichero instala la app tras conocer que utilizará mensajes sms para comunicarse espera solamente unos segundos mientras se instala abre la app la primera vez que accedas no te saldrá ninguna alarma pulsa en el botón con el signo más para añadir tu primera alarma en el campo nombre escribe un título que identifique la alarma puedes ampliar la información si lo necesitas en esta segunda línea número de teléfono de la alarma introduce la clave de usuario de acceso a la alarma que normalmente de fábrica suele ser 1 2 3 4 el código para armar y desarmar puede variar según el modelo de la alarma y si necesitas controlar una segunda alarma puedes seguir el mismo proceso nombre identificativo descripción de la alarma dirección número de teléfono de la alarma contraseña de la alarma y códigos para armar y desarmar guarda los cambios y así puedes agregar varias alarmas en la aplicación al pulsar por ejemplo en armado se enviará un mensaje antes de terminar el vídeo queremos mostrarte cómo son las conexiones de cable de alarma que están en la parte trasera y para ello vamos a conectar una sirena y un sensor de apertura cableado conecta la sirena en los dos conectores de la parte izquierda y el contacto en la parte derecha si no requieren alimentación externa es un ejemplo muy sencillo pero te servirá para conocer cómo funciona en la descripción te dejaremos el enlace a un vídeo donde se explican más detalladamente las conexiones cableadas ahora armaremos la alarma esperamos que el vídeo te haya gustado y te sirva para conocer cómo funcionan nuestras alarmas gsm para poder instalarla en tu vivienda de una forma muy sencilla